Gracias Andrés por aceptar la invitación al Café Mundo Beseo, que sea la primera de muchas. Vamos a hablar de tu libro que se ha reeditado ahora y que viene coincidiendo con el Princesa de Asturias a Williams. Y vamos a hablar de Williams. No he preparado nada. Vamos a comentar cosas. Estaría tanto como si en Facebook alguien comenta algo o te quiere preguntar algo o quiere comentar algo, pues lo vamos comentando. Pero bueno, la idea un poco es que esto sea el principio. Este libro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a menos lo que yo pienso, es más un punto de partida que un punto de destino. Es decir, es imposible. O sea, sería hasta ofensivo pretender que, pensar que en apenas dos, trescientas páginas quepa la obra de un hombre como John Williams. Es como lo que decía Santo Temaz de Aquino cuando un pupilo le decía, maestro, explíqueme usted cuál es la grandeza de Dios. Digo, coge este vaso, mete al Mediterráneo, intenta meter todo el Mediterráneo dentro del vaso. Es imposible. Entonces, entre hacer lo imposible y acabar siendo banal, lo que ha hecho Andrés, yo creo que es una... En realidad este libro yo lo llamaría... Yo lo llamaría, ¿eh? O sea, yo lo llamaría John Williams, prólogo. Prólogo. Claro, porque después Andrés ha hecho otro libro que yo no lo tengo aquí, otro libro que ya es específico, es Star Wars. Claro, ahora hablaremos de eso, ahora y los días que haga falta. Prácticamente, no todas, pero prácticamente cada una de las obras de John Williams daría, si no para un libro, para 20, 30, 40 páginas de libro. Así que hay que... Yo creo que es un buen libro para la gente que esté en el kilómetro cero y que se quiera iniciar en John Williams. Porque te lanzo la primera consideración, Andrés, a ver si tú estás o no de acuerdo conmigo. A mí me pasa como ricón. Es un compositor, John Williams, muy famoso, muy famoso, universalmente famoso, pero realmente poco conocido. Es decir, se conocen de él las 15, 20 obras y generalmente asociadas a películas de éxito, pero hay un John Williams tan desconocido para la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Totalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, a mí el Williams que más me interesa es el de La ladrona de libros, Memores de una geisha, Nixon. Cuando el río crece. Ese tipo de partituras. Lógicamente, el Williams sinfónico espectacular está ahí, pero está tan sumamente trillado en conciertos. De hecho, creo que Williams es, en cierta manera, un poco víctima de su éxito, porque se ve obligado a interpretar y dirigir el repertorio de siempre. Entonces, claro, lógicamente un concierto de Williams como el de Viena en enero se veía obligado a tener que dirigir el works, ¿no? Y esto es triste que sea así. Es triste que sea así porque parece, bueno, en fin, ya no hablemos del concierto de Asturias, el de Viena, que era lo de siempre. No sé, poner las cenizas de Ángela o poner incluso hasta lo más crítico de Williams, tipo lo de imágenes del novela Alma. Es más, disculpa, porque de hecho, en el caso de Williams, las partituras de las películas menos conocidas también están disponibles. O sea, no es como otros compositores que es más complicado acceder a las partituras para dirigirlas en concierto. En el caso de Williams, por ejemplo, partituras muy intimistas, dramáticas, muy interesantes, están disponibles en la versión o la orquestación original, ¿no? Como Memorias de una Geisha, ese tipo de partituras, ¿no? Pero bueno. Claro, claro. Pero si ponemos, en fin, pongamos el dedo a la llaga. O sea, pongamos el dedo a la llaga. No, claro, claro. A ver, efectivamente, no hay concierto sin Star Wars. Y es, en fin, es lo que hay. Obviamente, Star Wars es una maravilla, en fin. Pero, pero, si no pones Star Wars y si no pones Busca que ha perdida. Y imaginemos un repertorio que nos encantaría a nosotros, de los que nos están viendo, un repertorio. Y vamos, en fin, vamos a, lo que tú dices, está trillado, lo vamos a quitar. Vamos a poner ahí las ciencias de Ángela, vamos a poner imágenes, vamos a poner la aventura del Poseidón, vamos a poner... No viene ni Dios. Ni Dios. Es posible, sí. Es posible venir. Pero luego, eso es que tiene partituras muy espectaculares que no son tan conocidas. Pero absolutamente. Los títulos iniciales, los títulos iniciales de la aventura del Poseidón, ahí tienes un preámbulo del sinfonismo posterior. Andrés, Andrés, no me he explicado bien o no me has entendido bien. Evidentemente. Ya, ya, ya. Te he entendido. Quiero decir, la realidad es que hay una gran distancia entre lo que es el Willard, que tú y yo conocemos y conoce nuestros seguidores, y el Willard es que la gente que llena los conciertos conoce. Entonces, ¿qué problema? O sea, ¿por qué si vamos a hacer un concierto intimista o John Willard es desconocido? Y ponemos eso en las ciencias de Ángela, imágenes y todo eso. Y es lo que te digo, o sea, cuesta rellenar el auditorio. Y dices, o sea, es un Willard maravilloso, muy interesante, pero eso no es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, entonces, pasa también, pasa mismo con Morricone. Yo me acuerdo que para el concierto de Oviedo me pidieron, oye, títulos así menos conocidos, pero al final acabaron haciéndolo conocido. Así que hay que hacer mucha didáctica y decir, oiga, John Willard no es solo Star Wars o Dineos, que es maravilloso, evidentemente, sino mucho más que eso, ¿no? Sí, una posible vía de solución es hacer un diseño del programa que dé una decálitra de arena. O sea, mezclar en lo que se suele hacer en alguna ocasión, que se pone lo más conocido, pero entre medios que guarde sentido en cuanto a temática o estilo, piezas menos conocidas. Por ejemplo, empezar una parte en la que se retrate la aventura, poner la famosa, la suite de Parque Jurásico. La llegada a la isla con el helicóptero tiene cierta relación, hay similitudes con la aventura del Poseidón cuando está el helicóptero recorriendo el cielo de San Francisco antes de llegar al rascacielos, ¿no? Puede unirse la aventura del Poseidón cronológicamente y luego con Parque Jurásico, cosas así. Yo soy más, bueno, en fin, tu libro, bueno, hay como todos los compositores que son cineastas, hay tres facetas. Una es universal, es decir, toda persona que vive tiene una biografía. Y esa biografía condiciona inevitablemente lo que sucede en la vida profesional creativa y eso. Es decir, si John Williams, en lugar de haber nacido en Nueva York, ¿no? Nació, creo, Nueva York. En lugar de haber nacido en Nueva York, hubiese nacido en Chile, pues a lo mejor sería un gran compositor, pero no hubiese tenido la oportunidad de... De hecho, su orquestador más importante era chileno, Herbert Wooder Spencer, precisamente. Ah, no sabía que fuera chileno. Sí, de hecho, en el cómo se hizo el Imperio Contraataca, se le acerca el estudio y le dice, señor, ¿cómo estás? Hablando en español, William. Bueno, entonces... Pero bueno, perdona la acotación. No, 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 no. Estamos tomando café. Estamos tomando café, Andrés. Pues, no, efectivamente, la biografía está ahí. En fin, ahí lo comentas también. Luego la trayectoria cinematográfica, es decir, la relación con los directores y cómo se ha movido por eso. Y después está la obra musical y la obra cinematográfica. Es decir, separado lo que es la creación musical que va principalmente con el cine que se hace con esa música. Tú ya sabes, y lo sabéis todos, que yo mi vocación y mi obsesión es la parte cinematográfica. Es decir, el impacto que genera arquitectónicamente, químicamente, ajedrecísticamente, dramáticamente, la música en la película. Y tu libro, que ya te lo dije, creo que yo lo escribí, no de acuerdo, en esta parte está un poco más verde, pero es verdad que es que no hay tiempo. Es que escribir sobre... Lo que es cierto es que mi primer libro está pensado no tanto como un libro de cine, sino como un libro de música. Absolutamente, absolutamente. Claro, de hecho, hay una parte que se llama Williams y los instrumentos de la orquesta. Absolutamente. Por la instrumentación que usa. Lógicamente, profundizar narrativamente. Si no, solamente hablando, no entre en ese asunto. De hecho, es que... Claro, es imposible. De hecho, estoy de acuerdo en que sea una especie de prólogo y siempre es bueno dejar cosas en el tintero de caro para su libro, ¿no? No, no, porque aparte que ya te digo, el capítulo primero de tu monolibro, entiéndeme lo que quiero decir, el capítulo primero de verdad de tu monolibro es el de Star Wars. Y ojalá vengan más. Y ojalá vengan más, ¿vale? Sí, como te comenté en su momento, y bueno, y algunas personas saben, ya estoy trabajando en el tercero, de William. Ah, no lo sabía. Lo que hago es precisamente profundizar en lo que estabas tú comentando, en la que estoy en los activos y centrándome obra por obra. Es decir, hay partes en las que son un capítulo por pieza. Capítulo completo dedicado a una obra en concreto. Y no hago un repaso cronológico. En realidad lo que es desarrollar lo que no pude desarrollar en el primer libro. El primer libro intento cubrirlo todo, pero no profundizo realmente en buena parte, ¿no? En muchas partes no puedo profundizar, salvo La guerra de los mundos. En ese libro, en el primero, La guerra de los mundos de 2005, sí estoy profundizando. Pero bueno. No, no, no. Es que es una obra ingente, una obra maravillosa. Pero bueno, en fin, hay autores, hay compositores que tienen la cantidad de obra de Williams y con él un libro tienes de sobra. O sea, tienes de sobra para explicar la aportación que hacen. Con Williams es absolutamente imposible. Es decir, es demasiado monumental porque, como bien dices, ya simplemente el aspecto estrictamente musical ya da fin. Es más, lo que acabas de comentar respecto a que es una especie de prólogo guarda relación con mi enfoque hacia William porque en realidad, cuando terminé el primer libro y más bien el segundo es cuando me di cuenta ahora estoy empezando a conocer a William. O sea, que en realidad es un acto de humildad en cierta manera porque te das cuenta de mientras más, bueno, eso es aplicable a muchas cosas, en campos de estudio. En el momento en el que profundizas te das cuenta de que estás empezando a descubrir cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Más que inabarcable, da la opción a que poder dedicar toda una vida a especializarse en el estudio de un autor. Totalmente, totalmente. Bueno, pasan los años y en cierta manera me he dedicado a eso. No, 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 totalmente y además es que, en fin, es que es necesario hacerlo. En el caso de Morricone igual, o sea, Morricone necesita 27 libros igual que William. Completamente, completamente. De hecho, ¿por qué crees, Andrés? Yo no he encontrado respuesta, ¿eh? O sea, ¿por qué crees que en los ámbitos, al menos hasta no hace mucho, en los ámbitos de la musicología, conservatorios y eso, que tú eres músico, se despreciaba y en realidad se sigue despreciando. Luego voy a contar en una anécdota a John Williams. ¿Qué le ven? Que no guste. Que no gusta. La popularidad, eso jugó en su contra, pienso yo. Tanto éxito popular, pero es que el caso de William es raro, porque normalmente las cosas que suelen funcionar muy bien, aquí voy a ser un poquito polémico, suelen ser de mala calidad. O sea, funciona muy comercialmente, pero en realidad tú rascas y no hay calidad. El caso de William no. Star Wars lo conoce todo el mundo, pero tú analizas la pieza, narrativamente y cinematográficamente hablando, como tú te has profundizado, hay donde encontrar material y musicalmente igual. O sea, que es que en todos los aspectos hay material donde poder encontrar calidad y encima lo conoce todo el mundo. O sea, eso no ocurre con otros autores, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cierto esnovismo, cierto esnovismo musical hay en los ambientes académicos, pero cada vez está, yo creo que cada vez eso se está difuminando, cada vez se está disipando más y ya cada vez menos existe. De hecho, poco a poco encuentras trabajos académicos, tesis doctorales sobre William, o sea, cosas muy interesantes que lo consideran a William un autor al nivel de, yo lo considero así, vamos, y de hecho muchos norteamericanos lo conocían igual a nivel de Aaron Copland o Leonard Bernstein, o sea, a ese nivel, un compositor norteamericano que ha trabajado en el cine porque de hecho sus predecesores también hicieron contribuciones en el cine, como tú bien sabes, pero luego ha generado un legado musical a su país y a la humanidad que ya quisieran muchos, ¿no? No, no, yo recuerdo a fin, hace tiempo de esto, recuerdo, no sé, estaba en Madrid, no sé dónde fuera, y un doctor tiene la iglesia decía que lo de tiburón era una morquería porque era un plagio de Stravinsky y tal y cual, entonces, claro, yo hace tiempo publico una editorial que ha sido, que ha tenido bastante éxito que se llama El plan B, yo siempre digo, ¿cuál es tu plan B? o sea, es decir, John Williams y Stravinsky, vamos a ver, en fin, les hablé de lo que ya he escrito en Mundo Beseo sobre esos dos niveles de la música, la música refinada, sofisticada, Stravinskyana para dotar al tiburón y a todo su entorno de poder, de inteligencia, que en fin de cuentas no es más que un animal, pero la música lo humaniza, lo pervierte de alguna manera y por otra parte la música de fanfarria un poco cordolesca, es un poco torpe, un poco banal, un poco divertida incluso para los humanos, incluido el divertimiento ese horroroso barroco de turistas en el menú, turistas en el menú, entonces, esta dualidad musical de música, entre comillas, buena, y música que también evidentemente es buena pero que suena así como muy esto, pues lo que hace es levantar la peluca por completo, es un duelo de esto que está. Yo le decía al doctor que tiene la iglesia, bueno, ¿cuál es tu plan B? Es decir, ¿cuál es tu plan B? ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, primero, el tiburón se tiene que presenciar allá donde no se le puede mostrar y por tanto la música tiene que hacer eso y por otra parte lo que tiene Williams en tiburón y en otros casos es no irse por la rama, es ir directamente a poner encima de la película. Va al grano narrativamente hablando pero luego desarrolla instrumentalmente con muchas capas, hay muchas capas de contenido musicalmente hablando y narrativamente hablando sobre todo en el uso que hace de la mezcla de los leitmotivs. Totalmente. Ya los leitmotivs, eso en Star Wars hace toda una declaración de intenciones, ¿no? De cierta manera. Totalmente, por ejemplo, el tiburón, si John Williams solo hubiese salido de la reiteración en el loop del leitmotiv al final el espectador se acostumbra a esa música y dice, bueno, ya está, ya a fin de cuentas lo que decía si no recuerdo mal Steiner de que el leitmotiv lo único que hace es citar, o sea, pone una cita en pantalla pero no es una explicación, ¿vale? Pero lo que hace Williams y creo que es muy inteligente y seguramente vendría más de él que no de Spielberg es decir, no, no, oye, el tiburón está calmado, está cabreado, está furioso, está violento, está pensando, es decir, de alguna manera ese leitmotiv con lo que tú has visto, con lo que tú has comentado de las transformaciones cobra vida, es decir, te está hablando de algo tan absurdo, tan real como el pensamiento del animal y es brutal eso, brutal eso. Pero luego además la película tiene muchas más capas, luego recurre a Kongol la aventura en el mar, el halcón de mar de Kongol y ese tipo de homenajes, ¿no? Y luego la fuga, el uso de la fuga que eso se ha perdido mucho y de hecho yo no conozco ningún compositor que use una, que use fuga actualmente a los habrá pero ahora mismo no me viene a la mente ninguno, sobre todo en los 70, hacía William muchas fugas, o sea, eso es, la herencia de Bach aplicada a la narrativa audiovisual, ¿qué más quieres? Eso ya es, eso es un compromiso. Totalmente, bueno, hay una cosa que a mí me horroriza, ya lo sabéis, los que en el mundo ya lo saben que me horroriza terriblemente, y es que vincular la música a la imagen, ¿vale? La imagen es un cuadro, es una cosa visual y no es verdad, además es que no es verdad, a veces que la música efectivamente se vincula a la imagen, a lo que el espectador ve y por tanto ocupa todo el campo de visión, pero cuando la música está en una referencia, en un pensamiento, en un sentimiento o en un plano dramático, pues evidentemente no está con la imagen, sino está allá donde está, ¿vale? Y por eso, por ejemplo, uno de los éxitos del concepto de Tiburón, aparte de todo lo que tú has comentado y de la transformación de la música, es que de alguna manera el espectador el espectador vincula, hablando del leitmotiv, vincula la música no solo a la presencia del Tiburón, sino a su carácter, a su carácter. Allá donde la caracterización musical de los personajes, de los tres pescadores, de los tres cazadores, es como muy superficial, es decir, todos a la una. Exacto, de hecho, adelanto un poco que uno de los capítulos del próximo libro que no sé cuándo saldrá ni nada, pero bueno, estoy trabajando, de hecho, dedico a Tiburón, lógicamente un capítulo, ¿no? Y uno de los conceptos es, primero registro grave, porque asociado a la profundidad, luego ese uso de la trompa y de la tuba, asociado a lo épico en cierta manera, pero a lo monstruoso, o sea, hay en la música, en la instrumentación, ya hay presente parte del guión, en el sentido de cómo está caracterizado el animal, un monstruo prehistórico de las profundidades, ataca, luego el uso del ritmo, de la velocidad, no es lo mismo, lógicamente, sé que se interprete lento el tema, ese intervalo de medio tono, de mi afa, que se interprete rápido, no es lo mismo apoyarlo de toda la sección de cuerda completo, que solamente que lo haga la madera, o sea, el uso de la instrumentación aporta un colorido instrumental que es muy interesante a la hora de reflejarla a la propia narrativa de la película, no es lo mismo escuchar el tema de tiburón con un solo de arpa que escucharlo en toda la orquesta y de manera frenética que es el inminente ataque, te lo está diciendo, hay un poco de Mickey Mouse también en ciertos momentos, muy interesante en tiburón, pero eso también lo hace en muchas otras películas, me recuerda precisamente el tema de los velociraptor en Parque Jurásico, es totalmente el típico tema de los monstruos aplicado a la aparición de los carnívoros, en realidad está asociado a los carnívoros y guarda relación un poco con tiburón, el uso de ese tema, que de hecho dosifica mucho, William es muy de dosificar que eso es de la escuela de Steiner, lo que has comentado antes, se expone un poco el motivo, es igual que en la novela, el guión o el guión que se va esbozando pequeñas pistas, les va dosificando la información hasta que luego está el clímax, que se asocia normalmente más impresionante, como pasa por ejemplo en E.T., en final de E.T., te ha ido preparando durante toda la película, por eso analizar como has comentado tú, eso es inconmensurable en ciertos momentos. Totalmente, pero es lo apasionante y de alguna manera es nuestra obligación, es nuestra obligación, Andrés, la tuya, la mía, la de otros que se dedican a esto, a intentar explicarle a la gente lo que hay más allá de simplemente de lo hermoso o de lo melodioso o de lo emotivo, es decir, la dramaturgia que hay. De hecho, en fin, en Tiburón hay un momento que me parece maravilloso y súper sencillo, súper sencillo, pero es muy clarificador y es cuando el policía va, en fin, cuando encuentra el primer cadáver en la playa que va ahí corriendo, mira el cadáver, o sea, quitemos la música, olvidaros de la música, recordad la escena que la recordáis, mira el cadáver y después de mirar el cadáver o una pierna, mira hacia el mar. Entonces, cuando el personaje hace la acción física de mirar hacia el mar, automáticamente el espectador sabe que el mar va a responder y es bestial porque el espectador está esperando, eso también pasa en señales de Shyamalan que también lo hace cuando Hocky Fick mira al maizal y el espectador inevitablemente está esperando que el maizal le responda, pues lo mismo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Williams? ¿Qué trae del mar? La arpa que es, ¿vale? Y el arpa ese que da esa sensación de misterio y de antigua y sobre todo de crueldad, ¿sabes? Y es bestial porque... Ese uso del arpa y ese tipo de instrumentación y armonización la usa Alan Silvestri en Regreso al Futuro. Es muy curioso. Si se analiza, recuerda mucho a ese uso del arpa y la instrumentación. O sea, pido, bueno, recomiendo a más de uno que lo escuche en Regreso al Futuro porque va a descubrir a lo mejor esa... Sí, pero cuidado, pero cuidado, cuidado Andrés, cuidado. Sí y no. Sí y no. Bueno, no estamos hablando narrativamente, no tiene nada que ver. Exacto, Andrés, es que eso es importante porque digamos las matemáticas o los juegos químicos que puedes hacer con la instrumentación, con la música, con la música, luego dependen de en qué contexto la pones. Entonces cambia. Es decir, tú sabes perfectamente que una melodía triste según qué rostro se convierte en sentimiento de amor y según qué rostro se convierte en el sentimiento de suicidio. Y que incluso la música del exorcista puede ser de terror si la pones en un contexto de terror y puede ser de... O sea, depende del contexto. Entonces, y eso es precisamente de lo que ahora quería hablar porque el ejercicio de convertir, de transformar la música en cine no lo hace solo la música. Es decir, hace falta la música y un actor y hace falta la música y un contexto y hace falta la música y un argumento. Es decir, hace falta... La música es, ante todo, una aportación de cooperación. De cooperación. Es decir, puedes hacer la mejor música que si está en un contexto confuso, erróneo, esto no va a servir. Por ejemplo, cambiemos de tercio y salgamos de las aguas del tiburón y vámonos como estamos hoy en día de elecciones presidenciales, de cómo John Williams se mete dentro de Nixon para exponerle en todos sus conflictos, en todas sus turbulencias o cómo Williams pone la cámara musical porque la música también es cámara musical. En lugar de ponerla dentro del personaje la pone fuera tipo JFK que evidentemente la música no está para explicar a JFK que está muerto sino para ver el aura que genera eso. JFK es más el sentimiento general norteamericano hacia el presidente. Claro, claro, o sea, es presidente. Totalmente, y en cambio Nixon no. Nixon no, Nixon es esa oscuridad. Es bestial porque Nixon metiendo el foco musical dentro de esto da luz a la oscuridad lo que tú has dicho. Da luz a la oscuridad, me parece una inteligencia brutal y por eso forma parte del todo. Es decir, esa música que seguro que en un concierto lo que hemos dicho antes sería fantástica pero cuando la pones en Anthony Hopkins o en Lincoln o en Lincoln también, tú lo sabes, o en Lincoln también, es bestial, o sea, es el todo, es la suma de valerios bestiales, me parece maravilloso y William será un genio. El William norteamericano como lo titulo, bueno, hay una parte en el libro que es del William norteamericano o la trilogía de los presidentes que lo une con Nacido el 4 de julio. El trabajo con Oliver Stone y lo une luego con Lincoln y genera un glosario de material y una narrativa que todo está unido porque luego eso se une en la música de concierto. En este caso concreto hay cierta relación temática entre la música de concierto, los encargos que no tienen nada que ver con el cine y el propio cine como obras fanfarrias conmemorativas de presidentes, ese tipo de material tiene mucha relación con el cine y precisamente volviendo a Nixon es curioso la oscuridad del personaje hay momentos en los que el propio William se autocita y es curioso porque hay una parte al inicio de Nixon cuando está el montaje de imágenes de todo el contexto histórico que está presentando Oliver Stone en Nixon el tema de Nixon que empieza de pa, pa, pa para, pa, 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 pa pa, 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 pa ese inicio es la marcha imperial al principio pa, 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 pa o sea él mismo se autocita dando a entender un poco como que el mal la parte oscura un poquito de manera un poco cómica la parte oscura de Nixon uniéndolo un poquito con Darth Vader totalmente totalmente insisto yo creo que claro Pero eso es lo que yo insisto mucho y creo que lo hago bien, insistiendo, en que no se trata simplemente de poner música a unas imágenes o se trata de poner música a una escena porque hay que rellenarla como un empapelador, que a veces algunos lo hacen, sino se trata de crear algo con esa música. O sea, el qué es importante, el cómo es muy importante porque es la arquitectura musical, la estructura, pero sobre todo lo más importante de todos es el por qué lo haces. O sea, por qué pones esa música ahí. O dicho de otra manera, ¿qué pierde el resto de la película si la quitas? O sea, ¿qué nos quedaría de Nixon, del personaje sin la música de William? Nos quedaría un personaje más plano. O Lincoln ya es... Me acuerdo, por ejemplo, de Lincoln, que es una prueba que no la debería revisar. Me acuerdo que Lincoln está mintiendo o está engañando cuando está haciendo los sobornos y todo eso y la música está delatándole en realidad porque Lincoln aparenta estar tranquilo, estar sereno, estar controlando la situación cuando está ahí montando su trama de corrupción para poder conseguir la abolición de esta actitud. Pero su música va completamente a la contra. Su música es, estoy dudando, estoy... ¿sabes? Es genial, genial, genial. O sea, ¿tú qué opinas? Que Spielberg esto, Steve Spielberg, lo tendría que tener clarísimo incluso a la hora de rodar la película. Es decir, aquí esta película yo la estoy rodando, la estoy montando con Michael Kahn o con quien sea, pero aquí falta algo. O sea, esta película no está completa. El propio Spielberg ha reconocido en más de una ocasión ya y vamos, y es de dominio público ya que muchas secuencias las piensa y las escribe en colaboración con el guionista pensando ya en la música. ¿Cómo se va a reflejar eso musicalmente? O sea, ya en el proceso ya de manera embrionaria ya se está pensando en cómo se va a instrumentar eso incluso, ¿no? Entonces, claro, es un caso muy particular. No es esa, creo que lo comentaste tú una vez, como la labor cosmética de la música, que se queda en la superficie. Y no es el caso, no es el caso. O sea, ya no estamos hablando solamente de las reuniones en el proceso de montaje, sino, mejor dicho, el primer visionado de la película antes de ponerle música, ¿no? Estamos hablando de cuando está en el periodo de preproducción, ya está pensando Spielberg en qué momento va a utilizar la música de William. Se me viene a la mente, por ejemplo, Caballo de Batalla, la carrera del caballo entre las trincheras. Narrativamente tampoco es que haya mucho, porque es acción, pero lógicamente ahí está Spielberg cuando rueda esa escena. Y, de hecho, la manera en la que está diseñado el montaje está pensando mucho en William. Y, de hecho, adapta el montaje a la música. El famoso ejemplo de E.T., ¿no? La famosa secuencia de E.T. adaptó el montaje a la música de William. O sea, claro, eso no es normal, no es normal. Cosa ya, yendo a otro extremo, cambiando un poco de William, sería Giuseppe Tronatore. En Malena la rodó con la música precompuesta ya por Morricone, como tú bien sabes, ¿no? O Sergio Leone. Claro, o Sergio Leone. Entonces, claro, no son casos comunes, pero, claro, ¿hasta qué punto el respeto del director hacia el compositor? De hecho, es muy bonito cómo se dirigió Spielberg a William. Se reunieron y se conocieron por primera vez y era un fan de las bandas sonoras, porque Spielberg siempre ha sido un gran coleccionista de bandas sonoras. Tenía muchísimos vinilos de Frank Wassman, Korngold, Steiner, Newman. Y, claro, él era consciente de que estaba delante de la vieja escuela, lo que mantenía la vieja escuela. Y era consciente de que eso no iba a durar para siempre y que estaba en un periodo ya de decadencia histórica, que, lógicamente, tarde o temprano el único baluarte que quedaba era el de William. Entonces, fue muy inteligente por parte de Spielberg y, sobre todo, buen gusto. No, 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 está claro. No, 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 unas energías. Fíjate que es muy interesante también otro aspecto y es que, según cómo está enfocada la música, hay música que succiona a los espectadores hacia donde quieres, o bien hacia el carácter del tiburón o el carácter de Nissan o lo que sea. Es decir, de alguna manera es una música que focaliza hacia dentro de la película, hacia la dramaturgia de la película y los espectadores, como una autopista que se llama el espectador para entrar en la mente de un personaje o de un animal o lo que sea. Pero después hay otra música que se proyecta de película hacia espectador, que es, digamos, la música probablemente más emocional, tipo, por ejemplo, Superman. En Superman es evidente que el tema de amor fantástico está hecho para explicar la unión entre los dos personajes y esto. Pero, sobre todo, está hecho para, en plena sala de cine que está oscura, que la música sea una luz que se proyecte sobre los espectadores. Es decir, los espectadores quedan absolutamente cautivados por esa música. Y, de pronto, esa música, en realidad, es lo que decía Hans Zimmer, me dijo Hans Zimmer en su día, que me parece muy inteligente. Es decir, yo cuando hago una película, tengo el ojo puesto en la película, en lo que necesite la película, en lo que me necesite, pero tengo el otro ojo puesto en el espectador. Es decir, lo que él dice, facilitarle una experiencia al espectador. A mí eso me parece muy interesante, pero no es la única manera, porque hay veces y muchas veces que el como sector tiene que tener los dos ojos en la película. Y que el espectador entre o no entre. El equilibrio en eso, lógicamente. Totalmente. Quiero decir, tú no haces Nation o JFK o imágenes de esto pensando en el espectador, tú haces pensando en el total de la película y después llega, tendrá su audiencia o no tendrá su audiencia. Pero, por otra parte, en películas magníficas de Williams, sí que hace este doble punto de vista. Es decir, por una parte, la película, evidentemente, es importante no desconsiderar la suma. Y, por otra parte, es el espectador. Esa experiencia al espectador. Me parece muy bonito lo que dijo Zimmer. Y Williams es magistral también, ¿no? Sí, es que es muy interesante porque en el caso de Williams no olvida, en muchísimas películas, no olvida ni una parte ni la otra. Está pendiente del espectador de crear esa fascinación, esa aventura. En Star Wars ocurre mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo estás escuchando temas muy de acción, muy aventureros, pero luego, por ejemplo, cómo retrata el personaje del emperador. El emperador de la tecnología clásica. Ese tipo de motivos. Dime, dime. Vamos a ver una cosa porque quiero que veamos una cosita en un segundo. Vamos a ver esta escena y luego la comentamos, ¿vale? Esto es de post, ¿vale? Ah, creo que la pusiste. La vi, la vi. Creo que la pusiste... No, la vamos a ver, la vamos a ver. Venga, un segundito, ¿eh? Aquí tengo que prepararla. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Vale, un segundito más. Fíjate que esta película, igual me habéis visto por la cámara moviéndome, pero es que se me ha visto, ¿no? Sí, pero bueno, estábamos pendientes de la escena. Por eso, porque tenía que venirme a traer unas cosas y en fin, en The Post, que fue un trabajo de Williams no demasiado bien apreciado, incluso por los seguidores de Williams, es curioso porque en la película apenas hay música, y todo eso, o sea, toda la película busca una consecución, es decir, el lanzamiento del caso de Watergate, hablando de presidentes, por cierto. Y entonces, aquí de pronto la música se convierte en toda una declaración de principios por parte de Williams, es decir, es la música del triunfo, la música de... Y esta música, en realidad, me parece maravillosa porque no te está explicando, no está explicando la prensa de las máquinas donde están haciendo el periódico, esa música está diciéndole algo al espectador, está diciéndole algo al espectador. Esta es como una declaración de principios, una declaración de intenciones. Creo que es muy útil porque incluso se podría decir que llega a ser hasta un punto una música ideológica, es decir, una música que establece un editorial, una especie de... En el caso del cine de temática norteamericana, es ideológica, lógicamente. Y se nota que hay una influencia en ese sentido política, y bueno, no hay problema en admitirlo por parte de Williams y de Spielberg, ¿no? De hecho, esta secuencia que has puesto en concreto, guarda... Hay una capa, en mi opinión, hay una capa que es que la propia instrumentación y el ritmo está retratando el ritmo de las rotativas, el ritmo de las máquinas. Pero a su vez, hay un subtexto que es el propio... Está buscando el clímax, que es lo que has comentado tú, de esa parte del triunfo de la libertad de prensa, que rompe en el clímax cuando ya aparece la parte más melódica. Claro, es una música de trascendencia. Es decir, que va mucho más allá del hecho de por fin vamos a poder publicar, en este caso, la noticia de Watergate, sino de que esto es relevante, históricamente relevante. Y eso me parece maravilloso porque... También pasa, por ejemplo, evidentemente, podemos entender las músicas de la lista de Cindy, por ejemplo, poniéndola en un estatus superior al contexto... Es decir, es toda una declaración de principios, toda una declaración de intenciones. De alguna manera, no sé si estarías de acuerdo en que... Sí, lo has dicho ya. Es un tipo de actitud política. Es decir, es una música política de declaración ideológica. Demócrata, no república. Absolutamente. No, no, no. Pero, a ver, lo que decían, antropos políticos son... Lo que yo estudiaba cuando estudiaba griego. El hombre es una nueva política. Esa política la hay. Esa política es nuestra vida. Y, por tanto, el derecho, por supuesto, a posicionarse... Evidentemente, evidentemente, sí. Hombre, de hecho, William se posiciona desde el momento, de manera oficial, cuando le dedica una obra a Obama. De hecho, en la ceremonia de investidura de Obama, en enero del 2010, William le dedicó un arreglo de una pieza original de Copland. Y la interpretaron en directo Jojo Ma y Jack Perlman. No, no, quiero decir que si la película de Post la hubiese financiado a la familia de Nixon, seguramente hubiese encogido a la Gildur Wernadotter para hacer la música. Oye, una cosa, Andrés. Yo quiero compartir una reflexión contigo, ¿vale? Una reflexión que, bien, que es muy sabida, pero he visto también lo que he leído, lo que está en el libro y eso. Creo que hay un error, y hablo de ti y hablo de cualquiera, ¿eh? O sea, de cualquiera. Creo que hay un error que genera más errores, o si no errores genera, en fin, complicaciones. Yo creo que cuando uno se mete en la película a estudiar el todo, de lo que hablábamos del todo, es decir, no simplemente la música, sino el contexto, la química, la química que se forma, la arquitectura, la generalidad, en fin, todo, tiene que olvidarse del disco. Tiene que olvidarse del CD. Es decir, ¿por qué? Porque se comete, y aquí, bien, del mismo modo que te digo que este libro debería leerlo cualquiera, también te doy palo en esto, porque creo que no... En fin, espero que en el próximo libro lo... Los tracks en un disco tienen un título, que a veces es aleatorio que pone el compositor, pero en la película no hay tracks, en la película hay temas musicales. Entonces, el tema, por ejemplo, de ET, el extraterrestre, puede en el disco llamarse de muchas maneras distintas, pero es el tema de ET. Entonces, es interesante entrar en la película y pegarse a la película de principio a fin para ver cómo el tema de ET, el tema de Lincoln, o el tema de lo que sea, evoluciona, se desarrolla y va tomando cuerpo en relación con los otros temas, evidentemente. Por ejemplo, en el caso de ET, es muy bestial por este choque de temas y eso. Pero bueno, muchos otros ejemplos. De hecho, en el libro de Star Wars, disculpa, ¿Hagas comentado eso? En el segundo libro que saqué, el de Star Wars, La Música, lo que hago es que contemplo la película, el material temático y su uso, narrativamente hablando con la película, y luego el desglose de los tracks, como dices tú. Sí, sí, sí. Pero no lo mezclo, porque lógicamente, como has dicho tú, la parte musical del CD está por un lado y la narrativa cinematográfica. Totalmente, por ejemplo, yo creo que, te lo digo, o sea, repito, yo es que soy así. No, no, no. Tú no has sentido. No, no, no. Y la irás a aprender. Y además, conmigo, o sea, que a mí también en el club los que no saben me pegan palos y es que se trata de eso. Yo creo que la parte más floja del libro es la que dedicas a Parque Jurásico, porque creo que se comete ese error, ese error de estar llamando atrás cuando en realidad es que, en fin, hice un vídeo, hice un vídeo en lecciones de música de cine sobre Parque Jurásico en la que me centré en los dos temas centrales, los dos grandes temas centrales, el principal, es decir, el tema de la fascinación por los dinosaurios y el tema del Parque Jurásico que es un tema de un lugar, es un tema de un lugar, ¿vale? Entonces, es enormemente sencillo porque, en fin, está en el vídeo, ahora no lo vamos a poner, en un momento determinado cuando todos los espectadores están esperando, porque es cuando, bienvenidos a Parque Jurásico, todos los espectadores, porque la película se les ha ido marcando esa pauta, están esperando que suene el tema del Parque Jurásico con todo su esplendor y, de pronto, en lugar de suena ese tema suena el de la fascinación, con lo cual, toda la película cambia a partir de ahí, deja de ser un escenario y pasa a ser una motivación, una emoción, ¿vale? Y es fantástico, me parece súper inteligente, por eso creo que es muy, muy, muy importante, insisto, y además en tu libro se ve que no, es, es, es solo ese detalle, por eso creo que cuando uno estudia música, nos coge las partituras, las estudia, todo es fantástico, en el nivel de, voy a estudiar la música, cuando uno, o en el CD o en el concierto, lo que sea, pero cuando uno se pone a estudiar lo que pasa en la película, tiene que, tiene que, creo que debe pegarse a lo que está pasando en la película, de principio a fin y siguiendo, siguiendo la ruta de los temas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero curiosamente, precisamente, Parque Jurásico en el libro, narro la parte en la que llegan a la isla y narro un poco cinematográficamente cuando están en el helicóptero, cómo llegan, cosa que no hago con otras secuencias y otras películas. No, no, totalmente, pero tú fíjate, tú fíjate que, bueno, está el vídeo, ahora no lo vamos a poner porque son de minutos, no lo vamos a poner, pero míratelo al vídeo del Parque Jurásico de elecciones porque de hecho la llegada a la escena, la llegada a la escena, la llegada al, al, bueno, mírate el vídeo y los que no lo hayas visto, miradlo porque, porque está, por cierto, aprovecho, porque voy a compartir una cosilla, aprovecho para deciros a los que, a ver, ¿dónde lo tengo? Bueno, un segundito que lo voy a buscar, un segundito, a ver si lo tengo aquí, un segundito, para los que no lo sepáis, un segundo, aquí Andrés tuvo la enorme generosidad, bueno, miren, lo voy a buscar por aquí, esto es la página web, ¿vale? Mundo Beseo, se ve, ¿no? Se ve, se ve, vale, por cierto, hice aquí, de Williams, tengo tres, no lo vamos a ver ahora, hice tres, tres estudios, direcciones de música, de, encuentro esa tercera fase solo, solo hablando del desarrollo del tema de la atracción, el tema de, que lleva a los personajes espectadores a la montaña, solo de ese tema, ¿vale? Luego de, 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 Múnich, hice otro vídeo y después, un segundito, y el de Parque Jurásico es que está por ahí, bueno, ya se verá. En todo caso, Andrés tuvo a bien, eh, Andrés tuvo a bien, eh, publicar, publicar este artículo, que yo os recomiendo a todos que lo leáis, hace un año, justo ahora, eh, donde él hablaba de su, de su, de, cómo llegó John Williams a él, ¿vale? Creo que es muy interesante que lo leáis. Me alargué un poquito a lo mejor, pero bueno. Yo, yo me expliqué mal, o me entendiste mal, porque te pedí un, es igual, el famoso, el famoso tema de. Porque yo soy consciente, yo soy consciente que en internet no se le, se le un poco, textos menos, menos largo. No, 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 error, error, Y depende, a ver, depende, evidentemente, a ver, en el mundo que se va, va al público que va, es decir, que, a ver, es verdad que, por ejemplo, venga, hacemos un paréntesis, es porque, es verdad que, por ejemplo, yo en el mundo que se ve, con 30.000, no sé cuántas bandas sonas, evidentemente, no hago otras historias, son comentarios breves, y eso, eso, evidentemente, se leen mucho, porque permite eso, dar esto, pero cuando se trata de estudios, más o menos esto, sí, sí que tiene, evidentemente, viene, va al público que va, vale, pero bueno, tengo ese artículo, para que lo leáis, los que no lo habéis visto, si os entráis en la ficha, de John Williams, tenéis ahí, artículos relacionados, y tenéis lo que escribió Andrés, que está muy, muy bien, y luego tenéis, de Munich, de Encuentos Hacer, a Fase, y de alguno más, bueno, este que digo, de Parque Jurásico, que hice eso, unos, en fin, lecciones, las lecciones de cine, que dan John Williams ahí, vale, pero en cualquier caso, en cualquier caso, ya iremos hablando, Andrés, ya iremos hablando de, de, de eso, volvamos al tema, que nos ocupa, a ti, que cuál es el John Williams, de los, cuál, cuál de los muchos John Williams, que hay, claro, 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 cuál es de los John Williams, el que, fíjate la pregunta, que en principio, menos te, menos te interesa. Pues mira, precisamente, de todas las bandas sonoras, que ha hecho, la que menos escucho, será por el tema principal, es la lista de Schilder, la, porque se ha interpretado tanto, y se ha, y está tan sumamente, ya, que, que, no, y en realidad, lo que más escucho, puede ser, por ejemplo, Slippers, cuando el río crece, ese tipo de películas, la, la, presunto inocente, me gusta en algunos momentos también, aunque bueno, no es para, presunto inocente, el tipo, el cine más intimista, hay, hay momentos en los que, si quieres más acción, pues lógicamente, pues buscas otro tipo de, 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 de piezas musicales, ¿no? Pero a mí el William que más me gusta es el, el, el esperanzador, el que, el, el, el que transmite esa esperanza, el más intimista, el uso de la cuerda, sobre todo el uso de la orquesta de cuerda en momentos dramáticos, como, como refleja y como, eh, retrata a los personajes a través de, de, de la instrumentación. Muy bien, Andrés Valverde. Pero, pero, Andrés Valverde de todos los santos. Tú has dado una respuesta que es, absolutamente válida, ¿cómo, cómo, cómo no va a ser válida, por amor de Dios, si es lo que tú piensas y lo que tú sientes? Pero has dado la respuesta, desde un punto de vista, musicológico, y emocional, y como músico, es decir, la música que escucho, la música que escucho, que tal, las cuerdas, tal, 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 que es fantástica, eh. Ahora te pido que, 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 que respondas a la misma pregunta, pero, ya sabes lo que te voy a decir, ¿vale? O sea, en la película, o sea, el, 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 la llegada a la isla de Parque Jurásico, mis momentos preferidos, uno de los que más me gustan, lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a escuchar, y me encanta. Pero ves como, ves, escuchar, escuchar, está bien. Bueno, escuchar y ver, escuchar y ver. Ver, 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 Andrés, Andrés, escucha a mi amigo, yo soy un fanático de esto, soy muy fanático de esto, claro, claro. Y seguramente, quizá, algún día me, me veré que es un error, pero es que yo, yo he llegado a un punto de karma, trascendencia y de, y de, y de fanatismo sobre todo, que yo nunca utilizo la palabra escuchar, yo no escucho a John Williams, yo lo veo. Lo ves. Lo veo. Cambio la terminología. Lo ves. No, pero. Claro. Porque es un todo, o sea, es un todo, o sea, es un todo, o sea, es la. Pues, por ejemplo, entrando, entrando en tu fanatismo que comparto en muchos momentos, veo a John Williams, la llegada a la isla en Parque Jurásico, veo a John Williams, la secuencia de acción en la fábrica de coches en Minority Report. Veo a John Williams en uno de los discursos finales que, que se dan en el Lincoln. Por ejemplo, la ladrona de libros, la ladrona de libros, lo veo también, la parte que más me gusta es cuando están todas las, después del bombardeo, el tema cuando muere la persona, la protagonista cuando presencia el desastre de la guerra y ese acompañamiento, acompañamiento no, esa fusión que hay, música, imagen, porque tengo que cuidar la terminología, yo lo sé, hablando, hablando de, de, de ver a William, o sea que lo que sí es cierto es que yo no solamente lo contemplo como cineasta, sino lo contemplo como músico, como compositor, como el que escucha a Beethoven. Entonces, claro, hay momentos en los que se mezcla, no es que excluya, en ningún momento excluyo el cine, para, para nada, pero hay momentos en los que tengo la capacidad de abstraerme de la imagen y quedarme con la propia música, por ejemplo, hay secuencias de acción que las, que las disfruto como si fuera una sinfonía, y hay momentos en los que logro abstraerme de la imagen y no estoy viendo a lo mismo que es una persecución o a quién están atacando. Cuidado, cuidado, cuidado con eso de inventar tanto la imagen, la imagen es un cuadro, repito, el fuera de campo, la dramaturgia, la película. Claro. Yo, 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 mi favorita, déjame que, a lo mejor hasta me ves lágrimas, porque yo cuando hablo de esto me emociono, soy muy emocional. Eso me interesa, ¿qué es lo que más te gusta a ti de William? Pero yo, yo, mi favorita, o sea, la que, la que la veo y me salen lágrimas de, pero es, encuentro hasta esa fase, pero por la siguiente razón, no solo por la belleza de la música, si estoy de acuerdo contigo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo contigo en la maravillosa, la belleza suprema de un hombre que solo escribe caviar musicalmente? En fin, eso no está fuera de dudas. Pero yo, por ejemplo, el disco no lo escucho nunca, yo creo que lo escuché la última vez con veintipocos años, yo siempre veo la película, veo la película y veo la música en la película. Pero encuentro hasta esa fase, me parece lo más, lo más, lo más, a mi juicio, a mi juicio. Por una razón, primero, empiezas con una música, que son matemáticas, es decir, son siete notas que no tienen alma, es decir, es una programación musical, y que es eso el motivo para comunicarse con los doctores. Es ciencia, es frío, es aséptico, es matemática, es decir, no hay emoción alguna en esa música. Y cómo este motivo musical va evolucionando, y al final, de pronto, con cualquier salida, eclosiona en un festín de emoción y de esto, bestial. Eso me parece de una genialidad brutal. Paralelamente a esto, paralelamente a este movimiento de este motivo, está músicas, la música de la, en fin, lo que dice el vídeo, solo el vídeo dice el tema de la atracción, el tema este que va llevando tipo hipnótico, y tipo, o sea, ven, ven conmigo, sígueme, sígueme, que es el tema de la montaña, el que va llevando a personajes y espectadores hacia, hacia la montaña, y después está el contratema de los, de los militares, y esto que está ahí en plan a la contra, ¿vale? Entonces todo, todo esto genera en la película un discurso, y una, y una, y una evolución, y una trascendencia, que es lo que digo, que es lo que decía, lleva, lleva el personaje de principio a fin, y el personaje, el personaje, el espectador es de principio a fin, y los espectadores, y lo que sucede es que, partiendo de la nada, de la nada, que es la nada, son siete notas musicales que no dicen nada, cinco, perdón, siete, cinco, cinco, y acaban, y acaban, y acaban en la, en la, en lo máximo, o sea, en lo máximo, van de lo mínimo a lo máximo, entonces, encuentro esa tercera fase, a mí, manera de entender, solo se puede entender así, solo se puede entender, el máximo punto que puedes entender es si ves que parte de la nada, o sea, de la nada, y llega al todo, al todo, en otras, en otras bandas sonoras de Billion Williams, de otros compositores, ya no, no partes tanto de la nada, quizá, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en cómo entrenaba Autodragón, donde sí aparece el tema de la unión, en forma muy germinal, y va creciendo, ¿vale? Me encuentro esa tercera fase, yo lo encuentro, una, una experiencia, fenomenal, que me parece más, una música nada fácil, o sea, nada fácil para las audiencias, y eso se me parece más maravilloso. La secuencia de la abducción de Barry, ahí tienes, transmite, transmite lo extraño, lo extraño de lo desconocido, de lo extraterrestre, lo transmite, y voy a recurrir momentáneamente a lo musical, recurre, recurre a una música atonal, que chocan las armonías, disonante, esa disonancia, es muy interesante, porque esa disonancia está asociada con lo extraño, con lo desconocido, lo poco mundano, lo poco del día a día, ¿no? Y es muy interesante porque también lo hace en la guerra de los mundos, en la guerra de los mundos, los ataques de los trípodes están muy asociados con ese sonido duro, seco, violento, que chocan las armonías, y es muy interesante eso porque guarda relación con la secuencia de la, cuando Barry, el niño es abducido en la casa, y en ese sentido, desde luego, Encuentro de la Tercera Fase es para verla, no para escucharla, o sea, en este caso en concreto, que acabas de comentar de Encuentro de la Tercera Fase, hay que ver la película, y verla, y reverla, y volverla a ver, o sea, por supuesto. Pero todas, todas, en realidad, porque existe, porque es el total, o sea, es decir, el contexto y el, insisto, lo siento, son muy pesados, no son las imágenes, sino es la dramaturgia, es la narración, es la arquitectura, es lo que sea que es importante, el todo, el todo, la música es cooperación, pero por ejemplo, tú comentabas ahora, en lo de, lo de las grandes mundos, yo soy de que me interesa mucho, que me gusta mucho esa, en fin, lo que dice William Sye, por una razón, porque, fíjate que hay un contraste bestial, entre músicas, crípticas, que no te están explicando nada, que ponen así como, en fin, y después está el tema de la familia, el tema de Tom Cruise y su familia, que es la contra, es decir, lo que eso genera, es un caos, es decir, el espectador está esperando, cuál va a ser, o sea, quiero, el espectador está esperando, que aparezca el tema de la vida, o sea, que la música explique, cómo son los contrastes, en este caso, en concreto, y por qué no lo hay, para generar el caos, en realidad, sí hay, lo que pasa que no es, no desde un concepto melódico, exacto, no desde un concepto melódico, ni desde un concepto tonal, pero sí hay tema, totalmente, pero lo que quiero decir, los trípodes, y el ataque de los trípodes, cuando, no sé si recuerdan la escena, que están todos corriendo, y los rayos, y la ropa sale volando, se quedan como fulminados, y de pronto se convierte como en polvo, ¿no? Hay unos alaridos, en la orquesta, hay una especie de subida ascendente, con un grito de mujeres, ascendente, que es como una especie de grito, que lo mezcla con la orquesta, está muy interesante, porque mezcla un poco lo onomatopélico, con lo puramente instrumental, muy asociado con lo que estás viendo, o sea, en la imagen, ahí hay, hay discusión, música, imagen, pero luego está la parte militar, cuando ya están en Boston, y la llegada, y el militarismo, ese norteamericano, asociado un poco, con la salvación, que eso es muy norteamericano, de, han llegado ya los militares, ya estamos a salvo, llegaron los marines, ya no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Eso está un poco también, reflejado en ese militarismo, que también, que también hace William, ¿no? Y luego esta parte familiar, que es muy interesante, el uso, que hace de, de, del material, o sea, de, la cuerda, esa parte de cuerda, asociado con, con Tom Cruise y la familia, ese tema, esa musicalidad, que está totalmente unida, al sentimiento de protección, que Tom Cruise, lo que se encuentra, que eso no está en la novela original, eso está, eso es idea de Spielberg, se ve en una situación, como si fuera un ataque terrorista, ¿no? A gran escala, y lo único que tiene que hacer, es salvar a su familia, y protegerla. De hecho, de hecho, retratar que era un personaje, un poco desastre, que pasaba de sus hijos, divorciado, pasaba de todo, y de pronto, se ve una situación, de extrema necesidad, y su principal objetivo, es cuidar a su familia, y la música, te está transmitiendo eso, o sea, está cuidando a su familia, y está, su principal objetivo, es ese, salvarlo. De hecho, de hecho, lamentaba eso, o sea, cuando pasa mucho, por ejemplo, en el cine de terror, en los códigos del cine de terror, es que si esa presencia, la fantasmagórica, que se manifiesta en la casa, y que atormenta la casa, tuviese un tema musical, claro, reconocible para el espectador, esa presencia, ya tendría forma física, y por tanto, claro, y por tanto, está, aparece, está, o sea, ya le veías la cara, y por otro lado, es que se convertiría, en algo más acartonado, más, totalmente, totalmente, o sea, el espectador sabría, contra qué tendría que defender, aparte que es eso, que la forma musical, puede determinarte, bueno, pues, los extraterrestres están furiosos, o los extraterrestres están amargados, o lo que sea, ¿vale? Pero el hecho de que no definas musicalmente, y lo dejas así como en plan, varias músicas que te ataquen por todas partes, pues genera en el espectador un caos, es decir, ostras, que no sé lo que me está atacando, y esto, y repito, el cine de terror no funciona muy bien, porque, y con Julio fue maravilloso, también hice vídeo, por cierto, porque el espectador está esperando, oye, por favor, manifiéstate ya, dime, que apártate más de dar vídeo, que me quedará muy tranquilo, voy a escuchar a dar vídeo, porque ya te tendré pichado y localizado, y por tanto, creo que es mucho más hábil, como tú has dicho, el no fisicalizarlo en forma de un tema que el espectador pueda reconocer, sino que sea un ataque de muchas músicas, y con atos de gritos, y de ladidos, y de histeria, y tal y cual, y en contraste, y por contraste, dos cosas, en contraste, y por contraste, por la esto, el tema de la familia, el tema de Tom Cruise, que tiene esas características, que tú dices, en realidad, hace que resalte más, en la película, que resalte más un sentimiento de fragilidad, es decir, no tenemos, tenemos la voluntad, pero no tenemos la fuerza, para poder combatir contra estas músicas, las músicas, las músicas, me parece genial, me parece una inteligencia bestial, en Spielberg y en Williams, el hacer este... Es de las partituras más agresivas, que ha escrito William, en toda su carrera, o sea, la guerra de los mundos, es el uso de los metales, y la percusión, asociado a los trípodes, y el ataque de los trípodes, y la idea esa tan interesante, de que estaban durante miles de años, bajo tierra, y en ese momento emergen, cuando bajan los rayos, esa secuencia es, fascinante, a mí la guerra de los mundos, me gusta muchísimo, es de mi película. Pero tú fíjate Andrés, querido amigo, oye, tenemos que hablar mucho de eso, más o menos, pero, vamos a hacer una sección, fija Andrés, cita con Andrés Valverde, escúchame Andrés, fíjate que, y esto es, lo que yo insisto, el qué, el cómo y el por qué, el qué, bueno, música sinfónica, o música jazz, o música tonal, o lo que sea, el cómo, lo que está hablando magníficamente bien Andrés, es decir, cómo para conseguir ese efecto, el efecto buscado, pues se hace así, tal igual. Y finalmente, en mi territorio, el por qué, el por qué se hace esto, bien, pues para generar, en el contraste, debilidad en los humanos, y fortaleza en los atacantes, o lo que sea, o por lo que sea, o para trascender la música del escenario de la película, y llevarla a un punto de un discurso editorial, de un discurso ideológico, que Williams lo ha hecho en varias ocasiones. O simplemente para facilitar una experiencia al espectador, y hacerle sentir bien, y hacerle sentir... Bueno, eso es un poco hollywoodiense, darle un poquito el mensaje predigerido ya. Ya, ya. Que trabaje el espectador tanto, que trabaje menos el espectador, y eso, bueno, eso no es bueno, no es bueno, porque es interesante que el espectador... Pero, a ver, Andrés, Andrés, pero no es bueno, depende de qué película, sí, sí, por ejemplo, en Superman sí es bueno, porque en Superman... Claro, porque es cómic. Exacto, porque es eso. De hecho, William lo reconoce y dice que Superman, como él concibió la partitura, se lo tomó un poco a risa, en el buen sentido, o sea, se tomó la partitura porque era una partitura, era un cómic, y él lo que hizo era reflejar su experiencia cuando era lector de cómic de Superman. Totalmente, pero, y cómo lo hizo, ¿eh? Y cómo lo hizo, o sea, de maravilla, o sea, de maravilla, pero es eso. Tiene mucho aspecto de Broadway, tiene un toque Broadway, Superman, porque de hecho el tema de amor, ahí hay, y la secuencia cuando están volando los dos, eso es totalmente Broadway. Yo creo, o sea, aquí me van a matar, pero bueno, que me maten que yo estoy incurtido, en rechazos. Yo creo que es un William muy teatrero, o sea, muy teatrero, pero están extraordinariamente bien hechos, están en eso, o sea, en el ámbito del paris de circo, el paris de circo, vamos a dar, es básico, porque no es, pero es de una, no tiene nada que ver con la elaboración, la sofisticación de un JFK, o de un encuentro santo de la fase, o de incluso de un búsqueda que ha perdido, pero realmente es eso, o sea, tantos William, es William, que es lo que le hace, y no, eso que acabas de mencionar de teatrero ocurre también en Indiana Jones, hay una densidad impresionante, pero hay un concepto teatrero, o sea, esa parte puramente teatral de que llegan los nazis, totalmente, registro, venga, los metales, las tubas metales, esos típicos acordes y esa bajada descendente justo cuando están entrando los nazis. ¿Por qué, por 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 qué, o sea, por qué Williams hoy en día crees que es un compositor para el establishment, para la industria, si has, si has leído los, deberías, los, todos los resúmenes del libro de Estefán aquí, que lo tengo por ahí, que he publicado, tres artículos, por qué para el establishment actual y por tanto para el futuro inmediato cuando Williams no esté, Williams es un dinosaurio del pasado. En realidad, lo que ha hecho ha sido continuar la época dorada de Hollywood en buena parte de su filmografía, ha hecho, es una especie, ha evolucionado, pero toma la esencia. Andrés, no estoy hablando de esto, estoy hablando de por qué para la industria, para la industria, para la industria, el modelo John Williams es un modelo obsoleto que no quieren, no quieren, leete los resúmenes que he hecho del libro, que no quieren, lo que quieren es música, que no parezca música. Sí, sí, ya entiendo, entiendo, entiendo. De hecho, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y comparto la situación actual. Ahora mismo la música de cine a mí, de lo largo, la mayoría de las veces es que me da pena. Pero Andrés, tú sabes que el dedo de la llaga, el dedo de la llaga que habrá que escribir mucho sobre ello, es que esto son las de mercado, es decir, si el modelo Alan Silvestri, el modelo John Williams o el modelo esto fuesen, pues evidentemente la industria solo querría eso. Pero ahora triunfa un modelo de eso, de la no música, es decir, del más efecto sonoro que no música, la buena dotil, Hans Zimmer o el Goranson, que algunas cosas las hacen muy bien y otras no son tan interesantes. Pero esto es lo que gusta y lo que quieren y por tanto es esto tal cual. Pero esto lo marca la audiencia, es decir, a la audiencia este tipo de músicas les entusiasma. Y entonces el problema es cómo puede ser que las audiencias que generalmente son muy jóvenes no les guste una música construida, una música con entidad, una música con forma, una música, ¿sabes por qué creo yo? Porque yo creo que la música la música lógica, la música narrativa y la música melódica obliga o implica una participación del espectador, una participación intelectual, es decir, entender qué significa la música. De alguna manera implica o exige que el espectador ponga algo de su parte porque evidentemente si tú no pones de tu parte no te vas a enterar que tal personaje está hablando a través de su música. ¿Qué pasa con estas músicas vacías? Estas músicas que no dicen nada, que lo único que hacen es rellenar espacios, huecos y sí que son básicamente para imágenes. Estas músicas no dicen nada, sencillamente rellenan. Entonces, dejan al espectador, no a nosotros evidentemente, pero dejan al espectador satisfecho porque no les ha causado ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. No creo que represente tampoco mucho esfuerzo el asimilar al ver una película una música con un desarrollo melódico o con un contenido musical. No necesariamente porque cuando está bien hecho simplemente se fusiona de tal manera que no pide del espectador un esfuerzo especial. Caso concreto y actual. Las últimas películas de Star Wars tienen una música escrita a la vieja escuela. Totalmente. musicalidad, orquestación y calidad máxima y en realidad es popular de gran consumo y actual. O mira el Señor los Anillos. Exacto. Y otro ejemplo, Gordy Hub en los videojuegos que hace muy bien, emula, emula muy bien el sonido de Williams en los videojuegos de Star Wars. Se está consumiendo ahora mismo. Es pura actualidad y no requiere del espectador un esfuerzo especial. Yo creo que es simplemente una inercia que resulta más fácil en cuanto a fechas de entrega hacer una música más cosmética, más, con menos densidad y que requiere en definitiva menos trabajo, hablando claro, porque se trata de que funcione bien el like con la imagen y vamos que nos vamos. Siguiente, punto. Y el espectador no creo que se queje y diga no, 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 es funcional y no se para pensar en eso. Pero si tú le pones música de calidad también lo va a agradecer. Creo que el problema como tú has comentado la tendencia actual del establishment, ¿no? Esa tendencia actual a crear una música carente de calidad, carente de significado y que no diga más que simplemente lo que hace es acompañar una imaginación con mucha influencia de los instrumentos virtuales de orquesta que eso también ha hecho mucho daño. La informática musical ha hecho mucho daño a la música de eso. En mi opinión. Hay de hecho, no, no, absolutamente, hay de hecho un segundito y ya vamos acabando. Hay de hecho aquí en la a ver si lo encuentro perdóname hay de hecho aquí lo voy a enseñar para que los que nos siguen lo vean aquí mirad aquí en el mundo de SEO tenéis este artículo es el final de la serie esta de tres artículos que hice comentando comentando el libro de Stefan un libro obligado explica un poco lo que tú comentas lo de en fin el contexto presente es el de presupuestos para música reducidos dramáticamente y el del número de compositores aspirantes aumentando también dramáticamente es decir la falta de tiempo y la producción rápida y eso pasa por ejemplo mucho no tiene que ver con williams pero pasa mucho con el cine de terror donde en fin la melodía está completamente obsoleta no quiere eso es diseño sonoro exacto porque en realidad lo que asusta a la gente no es lo que estás viendo en realidad en muchos momentos es ese golpe sonoro tan fuerte el susto del gato el susto del gato musical el susto del gato musical horroroso horroroso pero fíjate tú ya se volverá yo creo que son ciclos y eso la cuestión es a ver si lo que nos quede de john williams a ver si el legado el legado de williams permanece y no el ambiente no será reemplazable nadie va a poder reemplazar a morricone tú quién crees por cierto tú quién crees que yo tengo una idea tú quién crees que reemplazará a morricone en el cine de tornatores pues a lo mejor el hijo Andrea puede a lo mejor pero no en este tema tú eres el especialista yo te lo digo yo lo digo o sea es una apuesta que bueno a ver si me equivoco me equivoco mientras sea bueno yo creo que va a ser Nicola Piovani Nicola Piovani va a ser porque entre tú y yo el hijo no da mucho de sí creo que es mi opinión el hijo y Darío Marianelli no es que no tiene ninguna relación con Piovani digo con Piovani con Nicola Piovani primero fue íntimo amigo de morricone y el segundo creo que es muy cercano al espíritu de este sanguio de Piovani quien reemplazaría a John Williams con Spielberg Thomas Newman Alfred Newman yo tengo una opinión diferente para mí sería Joel McNeill en algún momento y Bruce Broughton tampoco se le llevan tantos años estamos hablando tendrán 10 o 15 años menos de diferencia pero Bruce Broughton y Joel McNeill son dos compositores que perfectamente podrían seguir el legado de William en cierta manera creo que Gordy Hub este es muy joven y este compositor si es cierto que se nota que lo que hace es que coge la partitura de William y la emula lo hace muy bien y entonces lo que hace en cierta manera no utiliza ningún tema pero parece que estás escuchando un episodio de Star Wars de William yo creo que McNeill y Broughton podrían ser dos buenos y Silvestri lo que pasa es que Silvestri está entrando ya en un terreno le echo un poco de poca vergüenza en algunos momentos yo creo que no, dime no, no que Alan Silvestri le ha pasado un poco como Patrick Doyle ha habido momentos Patrick Doyle más en mi opinión ha habido momentos como en la del planeta de los simios que o Thor eso lo ha hecho un asistente suyo parece eso parece que no lo ha hecho yo creo que yo creo que hay el margen de mucho ruido y pocas nueces y luego escuchas Thor y dices bueno pero esto es Patrick Doyle no, yo yo en el libro de Stefan en que por cierto está bien comentado este tema en fin se chocan contra paredes es decir en Hollywood es el canto de sirena es decir por una parte te ofrece el olivomoro y seguramente eso es un dineral que deben ganar y eso pero después no, no aquí me lo dijo Broughton precisamente Broughton me lo explicó en su día en UBDA creo que fue que dijo no, no en Hollywood hay una palabra que nadie sabe lo que significa que es el arte en la industria no lo sabe y de hecho Broughton por cierto que me parece un maravilloso compositor Broughton creo que tiene en fin fama de mala fama de un personaje conflictivo y más con el tema ese de los Oscars de su descalificación tiene no tiene muy buena prestigio en la industria entonces creo que lo tiene así un poco en el ostracismo desgraciadamente porque es muy injusto hay situaciones en las que quedan grandes músicos relegados totalmente o sea mira por cuestiones políticas por opinar o por simplemente no comulgar no comulgar cómo funciona la industria por dentro totalmente totalmente por revelarse si si no no de hecho de hecho de hecho es así Andrés seguimos hablando por cierto quien quien para ti para ti quien sería el seguidor continuador de William pues yo creo que creo es que escribir tiraría de lo conocido es decir de lo ya experimentado y probablemente mientras puedan pues probablemente sería yo creo que sería un Adam Silvestri o un Thomas Newman de lo que pasa que Thomas Newman por ejemplo tú lo sabes mejor que nadie Thomas Newman pudo meter en la película su ADN pero siempre y cuando la sombra de John Williams quedase por ahí y eso está muy bien porque fue muy respetuoso por parte de Thomas Newman el decir oye aquí tiene que haber el aura el aura John Williams yo creo que en el caso de Adam Silvestri no lo necesitó porque a fin de cuentas también navegan un poco en la misma dirección pero sí probablemente uno de esos compositores sea tú has mentado me has mentado a John McNally un día tendríamos que hacer a mí también pero amigo mío amigo mío tendríamos que hacer un día un café colectivo con que venga más gente y hablar de compositores completamente olvidados compositores completamente destrozados y completamente John Scott y compositores que por desgracia han sido fagotitados por la industria que no les ha permitido que no les ha permitido por suerte en el caso y perdona que añada esto bueno por lo mejor por cuestiones de tiempo pero en el caso de McNally es muy interesante cómo ha ayudado a intentar que no caiga en el olvido Seth MacFarlane o sea Seth MacFarlane sí ha ayudado a McNally de hecho lo tiene muy bien considerado por ejemplo en capítulos de Paras de Familia lo usa y luego en la película esta de los 10 maneras de morir en el oeste o algo si no recuerdo ahora cómo se llama siempre que puede Seth MacFarlane rescata y contrata a McNally no, no, no a ver pero lo que pasa es que son muy puntuales claro totalmente Andrés pero hay que distinguir de eso podemos también hablar mucho lo cual es nuestra realidad nuestro entorno y cuál es la realidad quiero decir que en McNally John Scott el Christopher Young Bruce Broughton en fin todos estos nosotros la comunidad de amantes de la música de cine los conocemos los creemos los respetamos y los estudiamos y eso pero la realidad es que nosotros que vamos al cine y a ver las películas la música las películas somos el 0,5% del público general y por tanto al 99% del público y de ese 99% al 80% del público que es además cinéfilo ya no es simplemente que vayan a cine ocasionalmente sino que les gusta el cine no son coleccionistas pero les gusta el cine no tienen ni idea de quién es John McNally no tienen ni idea de quién es Christopher Young y no tienen ni idea de quién es John Scott o Bruce Broughton ni idea y entonces eso es una realidad con la que hay que lidiar porque si intentas explicar esta banda sonora de John McNally o esta música de Bruce Broughton y como no saben ni quién es pues ni se interesa pero es que diré más dentro de la comunidad de nuestro 0,5% comparado con el resto de la humanidad hay también una discriminación brutal es decir una discriminación brutal de decir hostia hay que insistir mucho en aficionados que con toda su buena voluntad pues no salen de 15 compositores y porque además erróneamente vinculan la calidad del compositor con el éxito de la película por ejemplo y oye no en fin es un poco lo que decíamos al principio si ponemos el dedo en la llaga y lo tenemos que poner porque es nuestra obligación veremos que hay mucho un porcentaje importante de aficionados a la música y ya no hablemos de los no aficionados o del resto de la población humana que no conocen mucho o sea que no conocen como deberían o sea que no lo conocen que hay obras que es que no saben que se quedan en Indiana Jones y parques por eso por eso seguiremos batallando oye Andrés bueno encantado encantado con la primera charla y no la última eres una persona muy generosa muy generosa en compartir tus conocimientos tu tiempo tu paciencia y tu y tu sapiencia con nosotros 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 tenemos la obligación cualquier persona decente podemos equivocarnos podemos acertar podemos comentarnos pero cualquier cualquier persona decente tiene la obligación de de compartir conocimiento el poco que tenga el poco que haya acogido en esto compartirlo tenemos que ser útiles a la comunidad eso es lo que lo que hace que tengamos sentido así que cuantos más seamos sumando discutiendo debatiendo estando de acuerdo no estando de acuerdo diciendo deja de hablar de imagen y habla de ti y todo eso pero cuanto más seamos exacto eso es bueno oye Andrés tienes todo mi respeto tienes todo mi aprecio y y y y vamos a vamos a repetir ¿vale? y a los demás que nos estáis viendo ahora o de manera más polémica a lo mejor otro día absolutamente será interesante o sea será interesante tema abierto aquí vamos a ver el café Mundo Beseo ha nacido para quedarse el Mundo Beseo ayer cumplió 19 años y 19 años más que tendrá Mundo Beseo es tu casa por cierto no porque publicases un artículo sino porque es tu casa es decir que es tu lugar para hoy con nada me gustaría eso pues en fin podemos hablar de millones de cosas podemos coger una película particular y exprimirla podemos hablar de cosas más genéricas tal y cual todos los amigos y amigas del Mundo Beseo ya saben cómo vamos y vamos eso en fin Andrés pues pronto seguiremos hablando pronto volveremos a hablar y lo he dicho muchas gracias y a los demás a los que nos estéis viendo ahora en directo o en diferido que seguramente la inmensa mayoría por las horas que son se han diferido luego esta tarde o mañana subirá a YouTube el vídeo para que ya queden los archivos de Mundo Beseo pues venga hasta el próximo café Andrés un abrazo muy grande hasta la próxima un abrazo hasta luego